Sí amigo televidente, recuerden que estamos en el canal 9CNC de Global TV, el canal que quiere y llama a los ibaguereños y con ese artista, Joseph Zamudio, que viene a ser la delicia de mis amigos televidentes y de todos los amigos que nos acompañan alrededor, aquí en el parque, en el parque de la manzana 11 del Jordán, sexta etapa y aquí estamos con música y familia por los parques de Ibagué y gracias a Montilla, el hombre que nos ha colaborado y nos sigue colaborando en este programa y lo mismo que a Relojería Suiza, que en el mes de mayo se va a hacer con obsequios para mis amigos televidentes es Relojería Suiza, allá en la calle 21 con la cuarta y lo estamos invitando a todos los amigos y a prepararnos para el programa grande que va a ser el canal 9CNC para el mes de mayo a prepararnos para este gran especial y aquí estamos una vez más con Joseph Zamudio, el hombre romántico, el hombre que le pone el romance, la alegría esa parte romántica que es a través de la música y que nos enseña a amar con el corazón, el alma, con todo lo que es la parte romántica y nos trae otra canción por ese mismo estilo claro que sí, muchísimas gracias cuando escuches en la radio cuando escuches en la radio el volar de esta canción será mi voz que te grita no renunciaré a tu amor y será esa melodía como el pacto de ese amor el trato entre dos amantes luchando a muerte por su amor y si para ser un viento dueño tengo que guardar todo en secreto aunque seas con vidas porque todo me arriesgaría adoro tanto nuestras cintas que soy adicto a tus caricias aunque seas con vidas pero nunca, nunca me digas que nuestra historia se termina porque se acabaría mi vida aunque seas con vidas cuando sientes que en la noche te hace falta mi calor nunca olvides las caricias que nos dimos compasión y al llegar en medio a vida te presente corazón donde quiera que me encuentres estoy pensando en ti, mi amor y si para ser un día tu dueño tengo que guardar todo en secreto aunque seas con vidas porque a todo me arriesgaría adoro tanto nuestras cintas que soy adicto a tus caricias aunque seas con vidas pero nunca, nunca, nunca me digas que nuestra historia se termina porque se acabaría mi vida aunque seas con vidas ¡Gracias!